Subida, subida Allá donde el sol me quema, entre el verde quebrachal Se escucha una chacarera, como un tito a soledad Los polvorientos camino, parece tapar el cielo Seguro que vas entrando, al oeste formoseño Es cuna del aborigen, compartidas con criollos Dos cultos diferentes, entre hermanos somos todos Chacarera, chacarera, con un tito a soledad Por la ruta 81, a Juárez quiero llegar Por el cielo de mi pago, la luna quiere quedar El festival del petróleo, siempre la hace desvelar Cegado de viento norte, de un campesino que va Con sus tropitas de vaca, a Bucaragua quizás Faticando un acúchico, triste me pongo a pensar Recuerdo que el tiempo fue al fin de hoy y a pasar Chacarera, chacarera, con un tito a soledad Por la ruta 81, a Juárez quiero llegar Música 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 Música